acompáñenme a hacer esta deliciosa ensalada rusa o ensalada de pollo como ustedes la conozcan y aquí empezamos y bueno pues en lo que se cocía la pechuga me puse a picar la papa y la zanahoria y los puse a cocer y aquí pues ya voy a agregar la mayonesa la mayonesa es al gusto de usted aquí voy a agregar crema ácida también todo es al gusto de usted también voy a agregar la mitad de una media crema amigos esto es al gusto de usted si usted quiere agregarle más o menos también estoy agregando una lata de chícharos también si no le gusta no se lo ponga y bueno pues aquí voy a agregar un poquito de sal por si ha quedado un poquito simple la papa también voy a agregar un poquito de mostaza también esto es opcional recuerde que todo es al gusto de cada quien yo aquí lo estoy preparando como a mí me gusta y bueno amigos espero que les guste este vídeo yo sé que esta receta es muy conocida pero pues aquí yo les muestro como yo la preparo también para darle un sabor más rico le voy a agregar unos chiles jalapeños curtidos esto también le da un rico sabor y bueno aquí está lista la ensalada súper ha quedado amigos espero que ustedes también lo preparen y que les haya gustado este vídeo ha llegado a la hora de la probadera si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete y comenta y comparte con tus amigos nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video